Bienvenidos a Islam in Spanish. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah subhanahu wa ta'ala desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestigo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo treinta y seis, o sura treinta y seis. Yacín. Revelada en la Meca en el periodo medio, dijo el profeta, la paz de Dios es con él, recital sura yacín a vuestros agonizantes. También se recita en tiempos de adversidad. Consta de ochenta y tres aleyas o versos. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso. Ya, sin. Juro por el Corán sabio, que en verdad tú, oh Muhammad, eres uno de los mensajeros, y estás en el sendero recto. Esta es una revelación del Poderoso, misericordioso. Para que amonestes a un pueblo, cuyos padres no fueron amonestados, y no tienen conocimiento de qué es la guía. Merecieron que Allah sellara sus corazones con la incredulidad, pues Él bien sabía que persistirían en ella. Pusimos en sus cuellos argollas que llegarán a sus barbillas, y sus cabezas quedarán erguidas. Y pusimos ante ellos una barrera y otra detrás, y les cubrimos con un velo, y no pueden ver la verdad. Es igual que les amonestes o no, no creerán. Ciertamente, sólo se beneficia con tu amonestación, quien cree en el mensaje, y teme al misericordioso, aunque no lo pueda ver. A éste, anúnciale que obtendrá el perdón, y una recompensa generosa. Ciertamente, nosotros tenemos poder para resucitar a los muertos, y registramos lo que hubieran realizado, y las consecuencias buenas y malas de ello. Y todo está mencionado en un libro claro, La Tabla Protegida. Y proponles, a quienes ustedes mienten, el ejemplo de los habitantes de una ciudad, cuando se presentaron ante ellos los mensajeros. Les enviamos dos de ellos, y les desmintieron, entonces les reforzamos con un tercero. Y dijeron a los habitantes de la ciudad, Ciertamente, nosotros hemos sido enviados a vosotros. Dijeron los incrédulos, Vosotros no sois más que hombres como nosotros. Y el misericordioso no ha revelado nada, no soy, sino unos mentirosos. Dijeron los mensajeros, Nuestro Señor bien sabe que ciertamente fuimos enviados a vosotros. Y no nos incumbe, sino transmitir el mensaje evidente. Dijeron los incrédulos, Ciertamente, consideramos que sois un mal indicio para nosotros. Y si no desistís, Os lapidaremos, Y recibiréis un castigo doloroso. Dijeron los mensajeros, Vosotros habéis padecido desgracias por vuestra incredulidad. Sólo porque os amonestemos, Diréis que os traemos mala suerte. En realidad sois un pueblo de transgresores. Y llegó, Desde un extremo de la ciudad, Un hombre corriendo que dijo, Oh pueblo mío, Seguid a los mensajeros. Seguid a quienes no os piden retribución alguna, Por exhortaros, Y están bien guiados. ¿Cómo no he de adorar a quien me creó, Si ante él compareceréis? ¿Tomaría acaso, En lugar de él, A ídolos, Cuya intercesión de nada me valdría? Si el misericordioso decretara alguna adversidad para mí, No podría liberarme de ella. Ciertamente estaría entonces en un error evidente. Yo en verdad creo en vuestro Señor. Escuchadme pues, Pero su pueblo le mató. Y le fue dicho, Ingresa al paraíso. Dijo, Ojalá mi pueblo supiese. Que mi Señor me perdonó mis faltas, Y me contó entre los honrados en la bienaventuranza. Y no enviamos después de él, Ningún ejército de ángeles contra su pueblo. Pues fue suficiente, Con un clamor, Para que fueran aniquilados. Por cierto, Que los hombres están perdidos. No se presentó ante ellos ningún mensajero, Sin que se burlasen de él. ¿Acaso no observan cuántas generaciones que les precedieron hemos destruido? Ciertamente ellos no retornarán a la vida mundanal, Y todos deberán comparecer ante nosotros. Y un signo, Que evidencia la resurrección, Es la tierra árida, A la cual revivimos con las lluvias, Y hacemos brotar de ella los granos con que se alimentan. Y pusimos en ella jardines de palmeras y vides, E hicimos brotar de ella manantiales, Para que comiesen de sus frutos, Que no los pueden crear con sus manos, ¿Es que no van a agradecer al Altísimo? Glorificado sea aquel que creó todas las especies que brotan de la tierra, A los humanos y todas otras criaturas que desconocéis. Y un signo, Que evidencia el poder divino, Es la noche que le sucede al día, Y quedan entonces a oscuras. Y el sol, Orbita, Como le fue designado, Ello es un decreto del poderoso, Omnisciente. Y a la luna, Le decretamos sus fases, Hasta que va menguando, Y parece una rama seca de palmera, Luego entra en creciente otra vez. No le es posible al sol, Alterar su curso, Apareciendo de noche, Y así alcanzar a la luna, Ni la noche puede adelantarse al día, Todos los astros circulan por sus órbitas. Y otro signo del poder divino, Es también, Que a sus padres les transportamos en una nave cargada, Y creamos para ellos otras criaturas semejantes, En su función de transportarlos, En las que montan. Y si hubiésemos deseado, Les habríamos ahogado, Entonces nadie podría haberlos ayudado, Y habrían perecido. Pero no lo hicimos por nuestra misericordia, Y para que disfrutasen por un tiempo. Y cuando se les dice, Precabeos de lo que pueda aconteceros en esta vida y en la otra, Para que así se obtenga misericordia, No presencian ninguno de los signos de su Señor, Sin que se aparten de Él. Y cuando se les dice, Haced caridades de lo que Alá os ha proveído, Dicen los incrédulos a los creyentes, Es que vamos a alimentar a quienes, Si Alá quisiera, Él alimentaría, En verdad estáis en un error evidente. Y dicen, ¿Cuándo se cumplirá esta amenaza, Si es que decís la verdad? No aguardan, Sino que un solo clamor, Cuando sea soplada la trompeta, Los tome, Mientras se encuentran distraídos, Disputando sobre la vida mundanal. Entonces no tendrán tiempo, Para testar, Y retornarán con los suyos. Y se soplará la trompeta, Y entonces ellos saldrán de sus tumbas, Hacia su Señor. Dirán, ¿Hay de nosotros? ¿Qué nos hizo surgir de nuestras tumbas? Se les dirá, Esto fue lo que se los prometió, El misericordioso, Y corroboraron los mensajeros. Cuando sea soplada la trompeta, Todos ellos deberán comparecer ante nosotros. Ese día, Ningún alma será tratada con injusticia, Y no seréis juzgados, Sino acorde a las obras realizadas. Por cierto, Que los moradores del paraíso Estarán felices disfrutando. Ellos y sus esposas estarán a la sombra, Reclinados en sofás, Y tendrán allí frutos, Y todo lo que deseen. La paz sea con vosotros. Ad salamu alekoum. Serán las palabras del Señor misericordioso. La paz sea con vosotros, Y estarán seguros para siempre En la bienaventuranza. Y separaos hoy, De los creyentes o transgresores. ¿Acaso no tomasteis un compromiso conmigo, O hijos de Adán, De no obedecer y adorar a Satanás, Porque él es un enemigo evidente para vosotros? ¿Y de que me adoraríais? Y por cierto, Que este es el sendero recto, Que debíais seguir. He aquí, Que muchos de vosotros se desviaron. ¿Por qué no reflexionasteis? Este es el infierno, Con el que fuisteis amenazados. E ingresad en él, Por vuestra incredulidad. Hoy, Sellaremos sus bocas, Y nos hablarán sus manos y sus pies, Dando testimonio de lo que cometieron. Y si quisiéramos, Les cegaríamos, Y se precipitarían al sendero, Por encima del infierno, Y que conduce al paraíso. Y entonces, ¿Cómo podrían ver? Y si quisiéramos, Les paralizaríamos, En sus lugares, No podrían avanzar, Ni retroceder. A quien le concedemos, Una larga vida, Hacemos que se vuelva débil, Como cuando era pequeño. ¿Es que no reflexionan? Y no le enseñamos, Al profeta Muhammad, La poesía, Pues no es propia para él. Ciertamente, Es un motivo de reflexión, Y un Corán evidente. Para amonestar, A quien tenga el corazón vivo, Y como una evidencia, En contra de los incrédulos. ¿Acaso no recapacitan, En que hemos creado, Para ellos, Los hombres, Los ganados que poseen, Y los hemos sometido a ellos, Y les sirven como montura y alimento? Y también, Otros beneficios, Y de ellos extraéis leche, Para beber, ¿Es que no van a ser agradecidos? Pero tomaron falsas divinidades, En vez de Alá, Creyendo que les auxiliarían. Estas, No podrán socorrerse a sí mismas, Y todos formarán un ejército, Que será castigado. Que no te apene, Oh, Mohamed, Lo que dicen, En verdad, Bien sabemos lo que murmuran, Y lo que dicen abiertamente. Es que no ve el hombre, Que niega la resurrección, Que le hemos creado de un cigoto, Pero él persiste en discutir, El poder divino. Y este incrédulo, Nos propone ejemplos, Olvidando cómo ha sido creado, Y dice, ¿Quién da la vida, A los huesos, Cuando estén ya carcomidos? Dile, Oh, Mohamed, Les dará vida, Quien los creó por primera vez, Pues él tiene conocimiento de todo. Él es quien hace, Que podáis encender fuego del árbol verde, Y también puede resucitaros fácilmente. ¿Acaso, Quien creó los cielos y la tierra, ¿No podrá crearlos nuevamente? Sí, Pues tiene poder para ello, Y él es el creador, Omnisciente. Ciertamente, Cuando decide decretar algo, Dice, Sé, Y es. Glorificado sea, Pues, Aquel en cuya mano está, La soberanía de todas las cosas, Y ante él, Compareceréis. Consúltenos en la página www.islaminishpanish.org Comprendemos la bondad de poseer el idioma español, Y poder usarlo para explicar con claridad, La verdad del islam, A la población hispana, Por medios audiovisuales. As-salamu alaykum, Que la paz de Dios sea con ustedes. Ni un novena de poseer el, Cono. Ahora, De la paz de Dios, Que la paz de Dios sea con usted, Que la paz de Dios sea con usted, Gracias.